¿Qué es la prensa nacional? Lo ha publicado el Ministerio de Medio Ambiente, a que la cuaresma ha sido, como es tradicional, larga y seca, no ha llovido y debido al conuquismo, a la limpia de solares, a ese tipo de cosas. Se producen incendios y otros son incendios espontáneos que la propia naturaleza los genera. Entonces, hablando hoy justamente con el Ministro de Medio Ambiente, el licenciado Seara Hatton, nos comentaba que los incendios mayores de los últimos días, solo queda uno, que es el del Parque Nacional de Valle Nuevo, allá arriba, en la alta montaña de la Codriguera Central, que ese todavía no está controlado, pero que se trabajan, y hoy van nuevos guardaparques a trabajar en el control de ese incendio. Pero que el que había por Barahona, que eran dos, eso se controló en Guaygui, aquí en La Vega había otro, se controló también. Y el Ministro Seara Hatton exhorta a la población que sea cauta en detenerse con ese tipo de trabajo de limpiar solares para construcción, limpiar área para siembra con fuego. Es muy peligroso porque los fuegos se hacen pequeños y después la brisa lo hace incontrolable y se producen esas devastaciones. Entonces pide que mientras esté la sequía, que se tengan de hacer ese tipo de trabajo, que causan mucho daño y preocupación. Se quejaba el Ministro de Medio Ambiente de que ese ministerio tiene pocos recursos y poco personal para ese tipo de trabajo. Hombre, ¿y usted no le preguntó sobre el conflicto que hay en la frontera? Sí, sí, le pregunté, nos dijo que se detuvieron los trabajos en torno a la laguna de Saladillo. ¿Ese es el área protegida? Sí, es un manglar. Entonces, un manglar interesantísimo. Ojalá usted pueda algún día conocerlo porque tiene islas móviles que el viento la mueve. Oh, qué bien. Sí, entonces dice que se detuvieron los trabajos en torno al manglar, pero que la presa decía que nunca se han detenido los trabajos y él dice que es verdad, que se detuvieron en esa área. Pero la otra parte ha continuado, dice que justamente se está buscando una salida a esa parte que es una parte corta de unos 60 metros que atraviesa la laguna y se está buscando que el movimiento de agua en ese punto tenga el curso como una especie de alcantarilla. y que esa pudiera ser una solución, pero que todavía no se ha llegado a un entendimiento con el Ministerio de Defensa y con los constructores del mudo. Bueno, yo creo que eso hay que protegerlo. Sí. Con eso no debe de haber ningún tipo de discusión. Hay una ley de área protegida y eso no se hace de casualidad, eso es para proteger el medio ambiente. Y también está el tema, don Freddy, de que la construcción de eso pone en peligro unos 840 mil metros del territorio nacional. Sí, sobre esa parte no le preguntamos por qué eso es el Ministerio de Defensa y ya el Ministerio de Defensa ha fiado su posición. Esto no es un muro, lo que se está haciendo en las fronteras, sino una verja. Entonces, este es el territorio dominicano, vamos a suponer, es la tarea de esta mesa. Y el muro se está poniendo por acá para impedir el paso de los haitianos. Pero esta parte sigue siendo de los dominicanos y ya está tan bien. Porque la frontera tiene otros límites, que son los bornes. No sé si usted me entiende como... No, estoy escuchando su explicación. Sí, entonces eso es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa, que nada dice que República Dominicana le cede esa parte del otro lado de la verja. Pero si usted pone una verja ahí, ¿eso no va a impedir que luego la autoridad pueda proteger adecuadamente a esos manglares? Y esa zona que va a estar ahí, ¿por qué usted le está poniendo...? Sí, la verja, como yo... Yo no he visto la verja que se construye en la frontera norte, pero sí vi la que se construyó en la administración anterior en Carrizal. Y efectivamente tiene varias cosas que yo tuve que ir a ver para entenderla. Por ejemplo, esa de Carrizal se hizo. Pero un cementerio de los haitianos de aquel lado quedó del lado de nosotros. ¿Eso quiere decir entonces que ese cementerio estaba...? Los haitianos lo hicieron del lado de nosotros. Entonces, ¿qué hicieron el Ministerio de Defensa? Bueno, le hizo una puerta. Al cementerio. A la verja. A la verja. Para que esa gente pueda venir a ver su muerto a ese cementerio. Sí, claro, claro. Sí, pero el cementerio está en el lado de nosotros. Bueno, es una alternativa salomónica, por lo tanto, lo mismo. Eso fue... Se permitió una violación del terreno dominicano ahí. Pero bueno. Bueno, lo importante es que con sus imperfecciones, que siempre van a existir, y el manejo político o político de la zona, ¿verdad? Para evitar conflictos. Entonces, se termina construyendo esa verja. Así es, mire, antes que se nos termine el tiempo, comentarles dos noticias importantes en el orden internacional. La guerra de Rusia en Ucrania, que ya entró en su segundo año, hoy estamos en el día 386, 368, del inicio de la guerra, con pocas novedades, pero de esa poca hay una importante. El planteamiento de un diálogo en busca de la paz que planteó China no fue aceptado por Occidente. Y el presidente Zelensky de Ucrania no lo ha recibido. Solo recibieron los rusos. Y está muy difícil, porque Estados Unidos dice que es una propuesta cegada a favor de Rusia, que hace China. Y hoy, lo más importante es que la presidenta del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, está de visita hoy en Ucrania. Tres días después de la visita que hizo el presidente Joe Biden a Ucrania, lo que dice que hay un compromiso económico que se está honrando con la presencia de esa señora. Y eso lo destaca la prensa internacional como muy importante. Es la primera vez que un presidente del Tesoro norteamericano sale a ese tipo de compromiso sobre una guerra. Bueno, eso lo único que implica es que Estados Unidos está dispuesto económicamente a financiar la guerra y que la guerra va por la guerra. Así es. Finalmente, le cuento que el Vaticano anunció hoy oficialmente que el Papa Francisco, de 86 años de edad, va de viaje otra vez, su viaje número 41. Se dirige esta vez a Hungría, a Budapest, una reunión con la iglesia local y el presidente de Hungría, durante los días 28, 29 y 30 de abril, el mes que viene, después de marzo, que comienza mañana. Se nos terminó el tiempo, mundo, darle la gracia a nuestro televidente e invitarle a que nos acompañen mañana al mediodía como cada día en EN Meridiano. Hasta luego. ¡Gracias!